Me llamo Mary Eliezer, soy la representante de Panamá para Miss Universo este año y en Miss Universo quiero aprender, quiero conocer a todas las chicas, quiero asegurarme de que todo lo que yo tengo en mi corazón lo esté demostrando allá en el concurso. Entonces, esta es mi intro. No, mira, yo tengo la suerte y la bendición de no solo representar a Panamá con tanto orgullo y tanto amor, sino que siento que estoy representando a la vez lo que es ser ciudadano mundial y ser ciudadano global. Para los que no me conocen o los que no saben, yo nací en la India, fui criada en las Filipinas y en Panamá y la mayoría de mi vida, casi el 70% fue en Panamá. Ahora vamos a jugar This or That. ¿Cómo va a aparecer San Blas o Bocas del Toro? Bocas del Toro solo porque no he ido a San Blas todavía. ¿Carnaval tableño o carnaval de la silla? ¿Cómo? Carnaval tableño y me encantan los tulecos. ¿Pesada de náster o arroz con leche? Arroz con leche. ¿Tipico o reggaeton? Reggaeton. Sí, pero reggaeton. No, no, no. No, no, no. I don't think the community of a whole country, if not the whole world, with their eyes on me. But hey, I have people who love me and who care about me and who recommend me in times that are tough. And I've learned how to shut down people or shut out negative comments, which I know aren't leading anywhere. Porque no tengo problema en tomar críticas. No, realmente no. Lo amo. Lo amo cuando la gente toma algo que estoy haciendo malo y me enseñan cómo hacerlo de manera correcta. Es la verdad. Una modela real no tiene un ángulo. No, mentira. No, me gusta así. Me gusta así. Porque toda mi vida veía una foto de princesa Jasmine en la cual estaba así. Entonces, yo siempre modelaba así.